Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Yo soy Crisias, soy una de las listeners de YouTube Project y hoy me acompañan Óscar Blanco, director de ILAC y ILAC International College para Latinoamérica y Santiago Uzal, director de ILAC y ILAC International College para Europa. En esta charla vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestro nivel de inglés en Canadá mientras estudiamos y trabajamos. Así que chicos, os doy paso y os escuchamos. Bueno, Crisias, muchísimas gracias. Yo soy Santi, estoy con Óscar hoy. Los dos vamos a presentaros breve y rápidamente algunos de los pasos a seguir para poder venir, estudiar y trabajar en Canadá. El primer paso que queríamos dar en esta charla era informaros a todos un poco de cómo están las cosas en Canadá, de cómo se está procediendo con lo que todos tenemos ahí en las noticias constantemente, que es lo del virus. Entonces, la primera imagen que veis aquí es de lo que os vamos a hablar, de estudiar y trabajar y emigrar a Canadá con nuestro logo de ILAC International College, que es el college del que os vamos a hablar hoy. Y en la siguiente slide os vamos a enseñar un poquito en la situación actual. Genial. Bueno, esto es una actualización que hacemos diaria, ¿vale? Esto cambia constantemente. Como sabéis, las noticias se mueven muy rápidamente. Estamos muy contentos de poder impulsar y promocionar que los estudiantes que están con nosotros actualmente en Canadá tomen la vacuna. Se puede tomar, no hace falta ser residente o nacional. Te ponen la vacuna sin ningún problema. Una de las cuatro que están autorizadas aquí en Canadá. Genial. Y tenemos muy buenas noticias porque actualmente se está desarrollando muy rápidamente la vacunación en Canadá. De hecho, creo que Oscar recién lo acaban de pinchar ahí en el brazo. Bueno, justamente hoy. Hace un par de meses que... Qué bien. Sí. Y bueno, lo que veis ahí en la pantalla es la realidad de hoy, ¿vale? El target, o sea, el gol que tiene el gobierno es vacunar al 75% de los canadienses con por lo menos una dosis. 75% de los canadienses se cumplirían esos números. En el momento en que esos números se cumplieran empezarían a rebajar las restricciones de ver a gente, etcétera, etcétera. Y en este momento Canadá está en una de las posiciones más aventajadas en el mundo y llegará a ese target más o menos en las próximas 24 horas, ¿vale? Estamos actualmente en el 65,1% y llegará a ese target del 75% en las... posiblemente cuando se reporten los próximos vacunados, ¿vale? Y quiero aprovechar de agregar también, Santi, cuando estás comentando, incluso en este momento ya se informó que a partir de julio primero, obviamente poco a poco, esto es paso a paso, ya las personas completamente vacunadas canadienses o residentes e estudiantes internacionales completamente vacunados van a poder ingresar al país, obviamente con su permiso de estudio en este caso, para todos los estudiantes que nos escuchan. Y si están vacunados no es necesario hacer una de las dos cuarentenas, la primera, la del hotel. Entonces ese es el primer paso. A partir del 1 de julio, con permiso de estudio y ya vacunado, no necesitas pasar por el hotel. Y va alineado con lo que dice Santiago. Una vez lleguemos al 75%, que va a ser muy pronto, vamos a seguir viendo esta flexibilidad en las restricciones. Añadiendo a eso, Crisia, estas restricciones, lo que ha anunciado el gobierno para la primera semana de julio. Es decir, los estudiantes a día de hoy pueden entrar en el país actualmente. Están abiertas las fronteras para ellos, solo que con unas restricciones, que son dos cuarentenas. Una de tres noches de hotel y otra de trece o catorce noches en un alojamiento donde tienen que estar aislados. Según lo que estamos escuchando actualmente en las noticias y como el target del 20% de los canadienses totalmente vacunados con las dos dosis o con una císla de Johnson, ya pasaría a partir de este domingo. Es por eso que han puesto la primera semana de julio para cambiar las leyes y empezar a dejar entrar a todos aquellos que estén vacunados completamente. ¿Vale? Genial. Bueno, esto es una actualización por encima para que se sepa cómo es la situación. Es muy buena. Actualmente se está abriendo el mercado. Este sábado pasado se ha abierto todo aquí en Toronto. En Vancouver ya estaba. Hay ciertas restricciones que se van a ir sacando poco a poco. Y con esto pasamos ya al topic, o sea, a la cuestión principal de enseñaros cómo se puede entrar en Canadá, estudiar y trabajar al mismo tiempo para ganarnos un dinerito mientras sobrevivimos esta crisis y aprendemos inglés, ¿sí? I like International College es nuestro college, uno de nuestros colleges privados. Tiene programas de estudiar y trabajar y lo tenemos en Toronto y en Vancouver. Los estudiantes, además de tener esa posibilidad de estudiar y trabajar, también van a conseguir un diploma canadiense. Tienen la opción de elegir un programa con co-op o sin co-op. ¿Qué significa co-op? Viene de la palabra en inglés Cooperation Program. Quiere decir que tienes una parte de estudios y el co-op es una parte práctica que suele ser pagada, remunerada, ¿sí? Perfecto. Las maneras de entrar y acceder a estos programas son básicamente midiendo tu nivel de inglés, sabiendo que puedes seguir la clase de alguna manera y sabiendo que te podemos encontrar un trabajo para tus prácticas, ¿vale? El examen de inglés se puede probar de diferentes maneras. Puede ser un estudiante actual de ILAC, ya que tenemos cursos de inglés online y puedes estar tomando esos cursos y ya llegar al nivel mínimo. Puedes pedirnos, a través del equipo YouTube Project, con una de las listeners, que os enviemos un código y tomar un Cambridge Test, que nos daría más o menos en qué nivel estáis. Y nos valdrían también si tenéis una equivalencia de IELTS, TOEFL o de cualquier otra escuela que esté registrada en Canadá. Genial. Tenemos una entrevista que todos los estudiantes deben pasar después de hacer ese examen de inglés para poder acceder al curso, ¿vale? Hay diferentes cursos. Tenemos cursos de servicio de atención al cliente que requieren un menor nivel de inglés. Incluso uno de ellos es para gente que tenga muy bajo nivel de inglés porque incluye tres meses de desarrollo de nivel de inglés. Y luego tenemos otros cursos que ya son un poco más aventajados en el nivel de inglés. Suelen ser los de Business Administration y Sales and Marketing. Estos cursos requieren un nivel de inglés un poquito mayor. Para poder evaluar si estos estudiantes o el candidato puede entrar en estos cursos, lo primero es el test de inglés del que ya hemos hablado. Y luego tiene una pequeña entrevista. La entrevista, sinceramente, es más que nada hacer hablar al estudiante por Skype, ver que no es imposible, que se puede hacer y que confiere un poco más en su nivel de inglés. La mayoría de los hispanos muchas veces seguimos pensando en español, aunque hablemos en inglés y nos cuesta mentalizarnos de que estamos en el nivel suficiente para hacer un college. Tenemos en la siguiente slide cómo funciona esa entrada a Canadá, cómo se puede llegar a venir y empezar ese curso. Para empezar un curso y poder estudiar y trabajar en Canadá, tienes que ser estudiante de college. No puedes ser un estudiante de inglés y trabajar en Canadá. Es por eso que es muy importante que sepas que cuando aplicas a tu study permit, vas a tener el derecho a trabajar en Canadá, vas a tener el derecho a trabajar en Canadá porque estás en un college, en educación superior. ¿Sí? No sé si Oscar, ¿quieres añadir algo según voy? Sí, bueno, realmente estoy leyendo las preguntas, entonces voy a aprovechar porque sé que el tiempo es muy corto. Y una de las preguntas es si las prácticas de los programas de co-op las consigue ILEC o es directamente el estudiante. Bien, las prácticas en el co-op las consigue ILEC si es que no las tienes. Es decir, ILEC es muy flexible. Tienes una parte que es tu parte de estudios donde vas a poder trabajar durante todo ese tiempo a jornada parcial, 20 horas semanales. Incluso durante ese periodo de estudios hay unos tramos que llamamos reading weeks, que suelen ser tramos vacacionales, coinciden con o bien navidades o algún break que hay de Semana Santa, algún otro, ¿no? En esos podrías trabajar a tiempo completo. Cuando tú acabas ese periodo y comienzas tu periodo de prácticas, estas prácticas tienen que ser en una empresa que esté referida al curso que estás haciendo, que tenga alguna conexión. Y estas prácticas las aseguramos desde ILEC. Es decir, hay un equipo práctico del que vamos a hablar luego, os vamos a enseñar un poquito cómo funciona, pero ellos te buscarían el trabajo sin ningún problema si es que no lo tienes. Si durante tu periodo de estudios ya has trabajado en algo y quieres realmente continuar en ese trabajo, también podrías presentárselo a ILEC, que te ayuden con ello. Correcto. Y yo creo que es importante agregar allí que el tema de ubicar una opción laboral para completar el co-op, que, mucho cuidado, es parte del programa. Tú debes completar las horas mínimas de co-op para tú obtener el diploma, ¿vale? Pero obviamente esto inicia mucho antes, porque nosotros tenemos un departamento, que lo van a ver en un momento, donde hacemos clínicas, guiamos a los estudiantes, tenemos contactos con ellos desde el inicio del programa, para entender un poco cuáles son incluso los gustos. Y aparte, les enseñamos a cómo hacer un currículo. Es muy importante, porque entendemos que podemos llegar a Canadá con un currículo que tenemos, en mi caso, en cualquier parte de Latinoamérica, no sé en España, pero en Latinoamérica es muy popular tener una foto o información que aquí en Canadá, al momento de recibir un currículo, lo apartan. Ya no lo toman en consideración por el tema de la estructura. Obviamente, nosotros te ayudamos en este departamento a modificar este currículo, que va de la mano con el ubicarte en una opción laboral para completar el co-op. Una preguntita, Santiago, que nos han dejado por aquí. ¿Cuál es el sueldo medio, más o menos, para las prácticas de co-op? Bueno, nosotros tratamos de siempre dar una información transparente y digamos que no queremos que la expectativa se vaya arriba. Aquí los salarios son muy diferentes que en los países hispanos, España o cualquier país latinoamericano. El salario mínimo que existe aquí en Canadá es diferente en cada provincia, pero aproximadamente céntimos arriba, céntimos abajo es el mismo. Aquí, ahora mismo, yo estoy en Toronto, en la provincia de Ontario y aquí es 14,25 la hora. 14 dólares como 25. Solemos generalmente decir que el salario mínimo que suelen cobrar es 15 dólares la hora, para que tengan más o menos una idea veraz y puedan realmente saber lo que van a ganar. Perfecto, gracias Santiago. Veo que tenemos más preguntitas. Voy a pasar a la siguiente slide y si quieres nos puedes hacer alguna de las preguntas, Cricha. Sí, vale. El resto de preguntas están relacionadas un poquito con las vacunas, entonces creo que quizás vamos a seguir un poquito con la presentación para que nos dé tiempo a terminarla y en los últimos cinco minutos seguimos contestándolas. De acuerdo, vale. Pues bueno, lo que tenéis en la pantalla es de lo que estábamos hablando, del Coop Work Permit, Cooperation Work Permit. Hoy estamos dando una información más específica a cómo pasar el proceso de inscripción en el college para hacer esa experiencia de estudiar y trabajar y para que quede más claro, ¿vale? El Coop Work Permit es la herramienta que te permite trabajar durante tus prácticas, ¿vale? Es un permiso que se solicita online, es muy rápido y ahora mismo lo que solemos recomendar es que si alguien está pensando en hacer esta experiencia de estudiar y trabajar, que lo mire cuanto antes, ya que hay más retrasos en los biométricos que en el proceso de visado. Es decir, los biométricos es ir a un sitio específico en la ciudad o en el estado en el que estés donde van a tomar tus huellas y tu foto, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que sería un study permit canadiense, ¿vale? Lo ponemos ahí para que veáis cuál es el documento que os darán y os permite trabajar cuando llegáis a Canadá a través de cualquiera de los programas. de ILAG International College. Como veis en el dato, no sé si veis mi cursor moverse, pero veis que arriba de todo pone Work Permit, Permit de Trabai. Este permiso es el que os van a dar cuando lleguéis con una carta de aceptación de ILAG y ya tengáis vuestra visa aprobada, ¿no? Vuestro permiso solicitado a la embajada. Este es el documento que os darían cuando aterrizáis en Canadá. Aquí pasamos a lo que más gente tiene más preguntas, que son las opciones de trabajo. Las opciones de trabajo son muy amplias y variadas. Depende del curso y el nivel de inglés. Hay que tener la expectativa clara que el nivel de inglés puntúa muchísimo a la hora de que te ofrezcan trabajo, ya que ILAG ayuda, lleva de la mano todo el consulín, pero al fin y al cabo, quien nos da la oportunidad de trabajar no es ILAG, es una empresa privada. Estos servicios de los que nos hablaba Óscar son parte de lo que ofrece el programa ILAG. Dentro de lo más importante es comparar que desde el país de origen, desde el que vengas, ya sea España o Latinoamérica, las diferencias entre los currículums son enormes. Aquí, cuando te presentas a una oferta de empleo, normalmente y por regla general no quieren o no te permiten que tengas foto, no permiten que pongas género y muchas veces tampoco quieren saber la edad que tienes. Es decir, están buscando un candidato y luego en las siguientes rondas de entrevistas van descartando por otros filtros. Pero lo que quieren es ver tu perfil lo más logrado posible con tu experiencia y educación. El Carrier Service te va a ayudar a que no cometas los errores que todos cometimos al llegar. Yo llevo nueve años en Canadá, fui estudiante de este programa. Óscar, no sé cuántos años llevas tú, tú fuiste estudiante también, pero de Pathway, ¿verdad? Sí, justamente por eso me voy a enfocar más en la charla que viene después de esta, porque yo llegué acá en el 2009. Hice el proceso de Pathway, pero eso es lo que vamos a hablar en la otra charla. Perfecto. Bueno, entonces todos cometimos los errores del principio, entregar nuestros currículums con la foto del primero y bueno, y como ello muchos más. El Carrier Service te va a preparar para eso, para que no cometas esos errores, te va a ayudar a tener un LinkedIn perfecto, que es una herramienta de trabajo brutal aquí en Canadá, va a prepararte para esas entrevistas, saber cómo debes actuar. Claro, no es lo mismo hacer una entrevista en un supermercado que hacer una entrevista en una agencia de marketing. A estos pasos te van a ayudar, ¿vale? Además de acercarte a ferias de trabajo y ponerte en contacto con diferentes partners que ILAC ya tiene, incluso durante tu periodo de estudios, aunque ILAC ofrece solo la asistencia para el periodo de prácticas. El Co-op Work Term es la parte del trabajo, de las prácticas remuneradas. Yo siempre hago la burla o me río con mis amigos de decir que en España especialmente, llamamos prácticas a algo que aquí en Canadá llamarían esclavitud. Es decir, en España nos dan unas prácticas, lo cual no nos dan ni la comida muchas veces, y se considera parte de tu currículum cuando haces un tipo de programa de estudia y trabaja. Aquí eso es ilegal. Aquí unas prácticas deben ser remuneradas y en su inmensa mayoría lo son. Alguna vez hay un estudiante que quiere unas prácticas no remuneradas porque quiere cierta empresa que ofrece prácticas no remuneradas, pero en general en el 99% de los casos siempre son remuneradas. El Co-op Term es una parte esencial del programa y cuando entras en Canadá entras como estudiante, con un permiso de estudiante y un permiso de trabajo para tus prácticas. La práctica es una de las asignaturas de tu curso. Cuando hablamos de Job Opportunities, Christian, no sé si tienes alguna pregunta que quieras lanzarnos o algo. Bueno, una de las preguntas es si el college para estos programas de co-op exige alguna edad mínima. 18 años. Es obligatorio que tenga 18 años como mínimo y aprovecho de responder a otra que estaba por allí. Básicamente que se haya graduado de ya sea el bachillerato, el colegio o la prepa, dependiendo de qué país aplique este tema. En el caso de España sería la educación secundaria obligatoria, que sería la ESO. De todas formas, hemos tenido estudiantes que han tenido problemas porque no tenían completo aún la ESO, no tenían el certificado, etc. En el caso de esos estudiantes, para Vancouver no podríamos, pero para Toronto, ya que tienen que pasar un pequeño examen que se llama Wonder League, no necesitarían también presentarlo en ese momento. Pero la ESO sería el registro mínimo. Vale. Y enlazando un segundito con esto que comentas de España, Santiago, comentar otra pregunta, que los españoles sí que debemos hacer los exámenes biométricos para entrar en Canadá. Sí, los exámenes biométricos, de hecho, es un proceso que todos, españoles y cualquier persona entrando en el país, tiene que hacer esos exámenes. Más que un examen, no es un examen, te toman registro, sacan la fotografía y las huellas, esto desde que lo hacen es válido por 10 años, o sea que si quieres aplicar a cualquier otra visa después de estudio, trabajo, de lo que sea, ya te sirve. Pero es un requisito, es algo que tienes que hacer antes de venir a Canadá. Genial. Y ya quería aprovechar, cuando hablan de los biométricos, es porque hay otra pregunta por allí, que aplica también para España, incluso para Chile, que es el único país en Latinoamérica que tiene la misma virtud de los países europeos para entrar a Canadá, es que ahorita, lo quiero enfatizar, una de las restricciones, o la restricción principal para ingresar al país, es que debes ingresar con un permiso de estudio. Entonces, anteriormente, cuando estaba aperturado, con la ETA, sin ningún problema puedes entrar, ahora se necesita un permiso de estudio, hasta nuevas órdenes o información del gobierno canadiense. Perfecto. ¿Nos quedan cuatro minutitos para sintetizar un poco de lo que nos queda? Sí. Veo que hay varias preguntas interesantes, creo que es mejor que saltemos a esas, ¿no? En realidad, os pongo esta slide, que es la de Types of Jobs, dependiendo un poco de cómo sea tu nivel de inglés, vas a tener más o menos oportunidades. Aquí ponemos desde los básicos hacia arriba, ¿vale? Dependiendo del nivel de inglés. Realmente, la Canadian Experience es algo que nos vale muchísimo al regresar a nuestro país de origen, ya que Canadá está situado muy bien, tiene una política exterior muy buena, y esto hace que muchos empleadores tomen en cuenta esa experiencia internacional canadiense mucho más que otros destinos. Y, bueno, básicamente, dejaros las preguntas que tenéis en el chat ahora en estos tres minutos, que nos quedan resueltas, ¿vale? Hay una de las preguntas que nos dicen, ¿Ontario se garantiza también las prácticas pagadas entonces? Como en BC. BC se refiere a British Columbia. Legalmente, British Columbia obliga a que las prácticas sean pagadas. Ontario no obliga a que las prácticas sean pagadas, sino que es simplemente la obligación de los estudiantes que están en British Columbia, en la provincia de British Columbia. Sin embargo, ILAC trata siempre de ofrecer prácticas remuneradas. Sabemos que el estudiante viene a Canadá con la idea de mejorar su inglés, tener una experiencia internacional, y poder mantenerse en su experiencia internacional. Es por eso que sabemos que las prácticas remuneradas son una necesidad, y así las ofrecemos. Somos una de las únicas escuelas que trata de impulsar prácticas remuneradas. Santiago, dos minutitos, pero te voy a hacer una pregunta que creo que es muy interesante. En el caso de ser insuficiente el nivel de inglés que ILAC requiere para los programas, ¿tenéis algún tipo de curso de inglés, tanto intermedio como avanzado? Sí, básicamente, aparte de ILAC International College, tenemos ILAC, la escuela de inglés, en el cual, durante el proceso, justamente en la entrevista, se le va a indicar si es necesario o no tener un poco más de inglés, y se le ofrece, obviamente, este programa de inglés. Aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando a que nos acompañen a la próxima charla, que vamos a ser los mismos ponentes, pero para hablar específicamente de la opción de inglés, pero específicamente de un programa de Padway. Padway significa transferencia a la universidad. Aquellas personas que les llame la atención a este programa, pero quieran saber de otra opción, y que están visualizando, ir a un colegio público, eso es un tema que vamos a tocar, ir a un colegio público porque, bueno, quieren, aparte de educarse, les interesa un poco el, bueno, si en el futuro, cuando me gradúe, puedo terminar siendo residente canadiense. Esa va a ser la vía principal que nosotros recomendamos. Ojo, ILAC International College también puede ser una vía paralela a la que vamos a presentar más adelante, ¿vale? Esto depende de cada uno de ustedes, el perfil de cada uno, de los que ustedes estén buscando. Genial. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Santiago. Cualquier duda que tengáis más concreta, podéis escribirnos a hello.youtubeproject.com, estaremos encantados de resolver todas las dudas que tengáis, y a ILAC estará encantados de recibiros también. Nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.